Dos personas resultaron heridas luego de un incendio registrado la mañana de este martes al interior de un consultorio odontológico aquí en Valledupar. Bueno, se hace un desplazamiento de la máquina número 15 hacia la carrera 11 con calle 10B donde la Policía Nacional nos reporta que posiblemente hay un incendio en ese lugar. En el momento que nos trasladamos al llegar al lugar del incidente obviamente encontramos que sí hubo un incidente el cual fue controlado por los propietarios del laboratorio de un laboratorio clínico donde al parecer por manipulamiento iban a hacer un trabajo de pintura y accidentalmente un muchacho accionó una mechera y con los gases acumulados que había en el lugar se produjo un incendio en un taller de laboratorio dental. ¿Cuáles son las pérdidas? Las pérdidas son cuantiosas porque se dañaron unos equipos que tienen valores de 18 millones de pesos o un consultorio portátil. Entonces las pérdidas ascienden y herramientas de laboratorio que ascienden a unos 30 millones de pesos según el auxiliar de odontología que estaba ahí en el momento del incidente. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool